Primi, ¿con qué juegan? Con una amiga, ¿no? De tu tita. ¿No? ¿Dónde está tu amiga? Está aquí. Primi, mira. Uy, que ya le ha quitado una pata. Uy, pobrecita. La ha dejado destrozada. Por eso, yo prefiero usar cada día. Primi, asesina. Primi, no es una asesina. Allá va otra vez, a ver. Otra vez, a ver, a ver. Bueno, ya creo que lo ha asesinado. Bien, ya tenemos. ¡Gracias!